Y así es, somos parte de un grupo que está haciendo música y bueno, muchas gracias por recibirnos. Y esta noche están haciendo un gran show. Esta noche tenemos un show acá en Palermo, en Carranza 1969 creo que es, ahora lo confirmamos bien. Nos presentamos, estamos presentando el segundo disco y algunos temas del primero también. De este grupo que tiene varios años, pero que como dijiste bien recién, en este momento se conforma de cuatro integrantes que somos, que soy yo, Andrés Guagliardo, mi hermano Agustín Guagliardo, que somos mellizos, y Gabriel Monsalve en el bajo, y Jorge Sebastián Soto en el piano. Es un grupo, y yo hablo en representación de los cuatro, es un proyecto grupal, no es un proyecto de algún solista, por lo cual siempre necesita de los cuatro para sonar, así que estamos felices de formar parte de esta grupalidad. Y cómo es trabajar entre hermanos, ¿no? Que hay muchas versiones a lo largo de la vida, pero vos nos podés contar una experiencia. Bueno, nuestra realidad es que toda la vida hicimos música juntos, sin darnos cuenta, mi papá es músico, entonces hemos aprendido de él muchas cosas, de nuestros hermanos, nuestra infancia estuvo rodeada de mucha música, así que de amigos también, y nosotros siempre juntos estuvimos tocando, yo empecé tocando la guitarra, y mi hermano Agustín la batería, aunque también toca la guitarra, toca el piano, pero siempre armamos grupos de chiquitos, desde la primaria, con amigos, se puede decir que eso es el principio de mestizaje, porque realmente empezamos a formar un sonido desde muy pequeños, a los 10 años más o menos, todavía no nos conocíamos con Jorge, por ejemplo, o Gabriel, pero sé que ellos también tocan desde muy temprana edad, con Jorge nos conocemos porque su familia también es una familia de músicos, del mismo pueblo donde somos nosotros, los de la ciudad de Chosmalán, bueno, ellos, tanto Jorge como Sebastián, desde muy chiquitos también tocan, entonces medio que veníamos escuchando la misma música, todos sin habernos encontrado nunca, y de más adolescente sí ya con Jorgito nos conocemos, pero nunca hicimos música, sí empezamos a hacer música juntos cuando llegamos a la ciudad de Buenos Aires en el 2018, acá nos encontramos todos, y bueno, con mi hermano siempre venimos desarrollando ideas y temas que se terminaron de plasmar en ese encuentro, por eso los nombro tanto a los chicos. Chosmalal, una ciudad de la provincia de Neuquén, y aprovechamos tu biografía, tu arte, tu trabajo, para que nos cuentes cuáles son las características de Chosmalal. Chosmalal es un pueblo cordillerano, en la precordillera del norte neuquino, es un pueblo de muchos crianceros, bueno, estatales, maestros, nosotros somos hijos de maestros, maestros rurales, es un pueblo muy lindo, bueno, obviamente médicos, ¿no?, mucha agricultura, mucho trabajo con los animales, los crianceros son nuestro símbolo cultural, digamos, también tenemos las músicas de las cantoras del norte neuquino, que también son para nosotros un elemento, un elemento, digo, cultural muy importante, porque, bueno, es lo que nos representa a nivel regional, lo que mantiene, vive una cultura criancera de hace muchos años, así que en Chosmalal también se fueron a vivir muchas personas, digamos, en los 70, en los 80, que iban con esto de descubrir, digamos, el campo, la vida, digamos, más tranquila, por ahí un poco alejado de la ciudad, y llegó con toda esa migración, llegó el rock, llegó el jazz, entonces, cuando nosotros éramos chicos, se escuchaba mucho rock en Neuquén, en Chosmalal mucho, se escuchaba mucho tipo de música, aunque todavía no había tanta globalización en cuanto a medios de comunicación, digamos, nosotros somos chicos que nacimos sin celular, sin internet en nuestras casas, pero al margen de eso, llegaba información, llegaban libros, y teníamos referentes, ahí nomás, en el pueblo, de gente que tocaba muy bien música de rock y de jazz, y entonces nosotros íbamos a aprender de ellos, nos acercábamos a los ensayos, y así desarrollamos un poco una música no tan folclórica, digamos, porque realmente hay una música folclórica muy linda, de la cual también somos parte, porque también tocamos esa música, pero en este caso estamos hablando de mestizaje, Andrés Guagliardes, a quien estás escuchando de mestizaje, grupo que el pueblo Chosmalal en la provincia de Neuquén lo vio nacer junto a su hermano, los mellis, son así conocidos, Agustín y Andrés, la temperatura ahora en Chosmalal, 21 grados, mañana 14, 29, perdón, mañana 13 la mínima, y 31 la máxima, con esa temperatura llega la final, y ahora Andrés Guagliardo vive en Buenos Aires y lleva adelante este gran proyecto musical. Repasamos, ¿dónde tocan hoy, Andrés? Déjame, ya te digo, porque lo tengo acá en el... Ahora en la ciudad de Buenos Aires. ...un bar muy lindo acá en el... ¿cómo es? En Palermo, a las 10 de la noche, esto es junto a Mestizaje Grupo, el lugar se llama Flashback, es en Carranza, 1969, en Palermo. Alrededor de las 10 de la noche vamos a arrancar a tocar. Es un proyecto musical instrumental que tiene mucha influencia del jazz, digamos, por la parte de la improvisación, pero que tiene mucho contenido de ritmo latino, porque, bueno, justamente nosotros somos una mezcla de todo eso, así que hay candombe, hay funk, hay ritmos de seis octavos que son directamente hermanados, digamos, a todo lo que es la música folclórica argentina, la chacarera, la zamba. Así que, bueno, es una música muy linda, pero es una música nueva que hay que ir dispuesto a escuchar, ¿no? ¿No?